bien amigas estamos haciendo un convivio al dia de reyes por alli estan comiendo y por aca estan las piñatas bueno pues por aqui estaban todos los niños conviviendo estaban comiendose una tostada ya que como les dije antes habiamos hecho tostadas para ellos y pues espero que tambien les hayan gustado a ellos aqui pues en realidad este no este hablabamos mucho porque les da un poco de pena a ellos pero ya despues empezaron a agarrar un poquito mas de confianza y pues si por ahi mi mamá saludo y ahi esta la comida y todo eso pero pues como les digo los niños este andaban este un poquito extraños porque pues los estaba grabando no pero hoy andaban vean ellos fueron los que invitamos el dia de las piñatas aunque llegaron algunos mas que no invitamos pero todo fue muy bonito y pues en realidad eso hicimos solamente el convivio y queria mostrarles este pues aqui ahorita ya la niña le marcaron por eso estaban riendo pero como les digo espero pues ellos hayan disfrutado ya que fue el 6 de enero y pues fue especialmente para ellos y si pues amigos la verdad este le quite lo que era del lo que estaban hablando lupita porque se escuchaba muy bajito lo que hablaba asi es que pues preferia hablar yo y pues bueno aqui andabamos ya en el convivio yo andaba ya buscando a los demas niños porque pues no llegaban pero ya de ratito fueron llegando ya cuando fueron las piñatas y ahorita les voy a mostrar ya que pasen esos clips porque los puse un poquito rapido para que pues ustedes vieran que pues si si se convivio y aqui ya habian terminado de comer y todo por ahi no van este pues los niños muy contentos ya acabaron de comer y todo pero pues aqui mismo va a seguir el clip de las piñatas para que no se vaya tan solo este este video asi es que espero les guste si les gusta dejenme su like y ya saben amigos si ustedes quieren ayudarme para pintar grandes sonrisas del 30 de abril ya que es dia del niño tanto como para regalarles algo a los niños y algunos que pues realmente no este no son de aqui sino son de pues lugares mas lejos donde ni siquiera llega un juguetito para ellos amigos asi es que yo se los voy a agradecer mucho si ustedes me apoyaran en este proyecto que quiero realizar se los voy a agradecer bastante ya como les digo este convivio y los dulces y todo eso fue patrocinado por los reyes magos asi es que si ustedes quieren ayudarme con eso se los voy a agradecer bastante amigos ya que pues pintaríamos muchas sonrisas el 30 de abril ya que pues es el dia del niño amigos como les digo si ustedes desean ayudarme ahi me encuentran en facebook como mariluvlogs por si quieren apoyarme en este proyecto ya que aun falta pero pues mientras vamos este viendo todo no pero les agradeceria bastante si me apoyaran en ese proyecto bueno amigos aquí seguimos en el convivio ya este ya habían terminado de comer su tostada y todo entonces ahorita ya los niños iban llegando para que orren la piñata que eso es lo que iba a proseguir ahorita la piñata en realidad pues este ese dia los niños se fueron muy contentos y a nosotros nos gusto mucho hacer esto para ellos asi es que si ustedes amigos quieren hacer feliz a un niño y quieren regalar una gran sonrisa apoyenme con este proyecto para el 30 de abril se los voy a agradecer bastante y pues bueno amigos ahorita ya van a quebrar las piñatas ya solo este esperamos los niños pero ya llegaron asi es que ahorita van a ver cuando quebren las piñatas miren miren ya van a más personitas creo que ya van a hasta van a romper la piñata bueno pues ya están quebrando las piñatas que les dije ya vinieron los niños nomas que se fueron hasta aquel lado de allá vean no quieren este que los grabe yo creo les da pena pero ya estamos quebrando las piñatas allá está mi mamá Lupita y mi tía anda por allá y pues aquí estamos quebrando las piñatas ahorita ya la están quebrando a ver que tal les va con los dulces como les dije estas piñatas y esta cena y las bolsitas son patrocinadas por los reyes magos asi es que ellos hicieron esto posible ¡no! 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 Bueno pues ya se reventó la primer piñata Ya la reventaron bien rápido Pensé que iba a durar un poquito más Pero fue muy rápido todo Así es que Ya la reventaron Yo gané una paleta A ver ahorita la voy a amarrar la piñata Esperen mi poquitito Bueno pues ya me va Lupita A darle a la piñata Recio Bueno pues ahí va la última niña Yo creo que así ya la va a romper toda Pues ahora sí nos está tocando de a todos Bueno pues así se finaliza Lo que es las bolsitas No la piñata perdón Ya se terminaron de quebrar las piñatas Y ahí está mi mamá y llegó su esposo de mi tía Y ahí están los niños vean Ahorita les voy a dar lo que son las bolsitas Y pues ya va a ser todo Estas son las bolsitas Ahorita se las voy a dar Que ya está quitando Y ya está quitando Lo de la piñata Mi mamá todavía está buscando a ver si tiene algo Pero ya no hay Ya se acabó todo Ya se acabó todo Ya se agarré mucho Y está Lupita vean Vean aquí están las bolsitas Vean ahí están sus dulces de Lupita Las fueron las que ganó Ahora sí se puso viva Ahora sí no es como la otra vez Vean Todos esos ganó Lupita Ahora sí Ahorita va Vamos a darle las bolsitas Ahorita que se sienten otro ratito Y ahorita les doy sus bolsitas Vean Si gustan pasarse a sentar aquí a la mesa Otro ratito Allí en la mesa Ahí déjalos Vean Ahí están los niños Ellos fueron los que quebraron la piñata Los que vinieron Entonces pues ahorita Este Nos va a ofrecer otra tostada Y si no pues ya este A ver si Ahorita para darle las bolsitas Y todo eso Entonces pues Vean ahí están Están muy contentos Con sus dulces Si ganaron dulces O no ganaron dulces Si Si ganaron dulces Si Si A ver tú que ganaste Si 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 Llega. Y nosotras nos quitamos las que... ¿Cómo van ellos? Bueno, pues ellos fueron los niños que vinieron Aquí han quebrado la piñata Ahorita vinieron más, pero ya acabaron las piñatas Pero ahorita les voy a dar una bolsita con dulces Para que ellos se lleven sus dulces Como les digo Estas piñatas y dulces y todo eso fue por los Reyes Magos Ellos lo patrocinaron Así es que fue para ellos Vean, están viendo sus dulces que agarraron Vean, están los que acaban de llegar ahorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!